Son las 13 horas con 28 minutos, estamos de retorno con las informaciones, hablemos del ámbito económico y la industrialización del litio. Se han planteado algunos plazos para que Bolivia comience a ver ya los réditos a partir de este proceso de industrialización. Veamos. El gobierno central estimó que hasta 2024 estaría instalado el complejo de industrialización del litio en el salar de Coipasa, que se encuentra en el departamento andino de Oruro. Se explicó que en unos cuatro meses se firmará la constitución de la empresa Mixta, que estará a cargo de la implementación del complejo industrial. El proyecto de factibilidad estará listo en diciembre de este año, por lo que se prevé que la construcción de la primera planta de sulfato de potasio se inicie en 2020. Condiciones y los requisitos son los mismos. En primer lugar, en las operaciones mixtas, en las empresas mixtas, la mayoría del Estado boliviano, 51% de eso es así. En segundo lugar, las empresas tienen que aportar tecnología de punta, porque se trata de empresas que van a generar productos de valor agregado. Son productos de mayor valor que sales básicas. En tercer lugar, tienen que probar su competencia y su habilidad para producir esos productos. En tercer lugar, garantizar el financiamiento y el mercado. Esas condiciones se han establecido en la fase 3, que está con los alemanes, y en la fase 4, que es con los chinos. Las mismas condiciones, no pueden variar. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano, YLB y la empresa china, CIBA Beijing, firmaron el 6 de febrero pasado una carta preliminar para la construcción de cinco plantas industriales en los salares de Coipasa Oruro y Pastos Grandes Potosí. Estamos ya tomando algunas acciones, hemos realizado ya algunos viajes a los salares, tanto de Coipasa y Pastos Grandes, para ubicar las condiciones, posibles lugares de ubicación de las plantas, analizar el tema de energía eléctrica, provisión de agua. Todos estos factores los estamos todavía trabajando y analizando, y en función de una reunión que todavía está pendiente, vamos a ya también poder transmitirles un cronograma ya preciso de actividades. El gobierno estimó que la inversión en Coipasa llegará a más de 1.300 millones de dólares, con un porcentaje de inversión del 51% por parte del Estado boliviano, y el resto por la empresa china que será socia. Se tiene previsto que en las cinco plantas se producirán ácido bórico, bromo puro y bromo de sodio, bromo boro, sales de potasio y litio.